Radio Federal Punto Com Punto Ar Ahí está Bayoyo Gonzalo haciendo Sos Bandera Nacional Este tema dedicado a Diego Armando Maradona, una chacarera Este también agradecemos a Adrián Este que nos ha hecho llegar el material Bueno, tenemos a nuestro invitado del día de hoy Ya en la mesa sentado acá Como ustedes podrán ver, los que están por Facebook Están mirando nuestro programa Y lo vamos a saludar a el señor Juan Carlos Mancilla Que tenemos el gusto de conocer el día de hoy ¿Cómo anda, Juan Carlos? ¿Qué tal? Buenos días A la audiencia también Bien, bien Gracias por estar, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación De los pagos desde el viso Así es, de los pagos desde el viso Radicado hace, como te decía, recién fuera del aire Hace 50 años Que no es poco No, para nada Es toda una vida y vivida de la mejor manera Puro tango, me imagino Y mirá, la vida mía comenzó como todo Como todos los cantores Por el colegio Arrancás por el colegio Cuando chicos Te descubren ahí Porque te descubre la profesora de canto En aquella época teníamos materia de música Y bueno, allá me descubrió alguna vez Una profe de canto y de música Y ahí comencé ¿Y qué cantaban por ese entonces? Y en aquel entonces el folclore estaba de moda Claro Estaba de moda La típica samba de mi esperanza Y en fin Sí Todas esas Entonces también ha cantado folclore Sí Yo pasé por todos los géneros Siempre comento esto Que siempre pasé por todos los géneros Comencé con el folclore Después vino en aquella época lo melódico Que era el famoso melódico Claro ¿Me entendés? Parte del rock nacional Fui parte de esa época también Este, bueno, las famosas baladas En fin Este, hasta que un día descubrí Pasé por también lo que es la música tropical Mirá vos Ajá Sí Hice cinco años, recuerdo, con un grupo Nacido en Delviso Este, el nombre del grupo era Luz Dorada En aquellas épocas Estaba Qué buen nombre En el auge, en el auge Año 90 En la década del 90 Fue la verdad Muy, muy linda Muy linda Y bueno Después se desintegró este grupo Y yo ya tenía en mente Por el año 96 Fines del 96 Comienzos del 97 Este El tango lo tenía en mi cabeza Desde chico lo tenía en mi cabeza Porque mis padres escuchaban Tango a la mañana Mi viejo antes de irse Yo no sé por qué Esas cosas de la vida de los chicos Viste Que cuando se va papá a trabajar Están los ojos grandes Viste Tal cual Y bueno Y ahí escuchaba los tanguitos Yo en la radio Que él escuchaba a la mañana temprano Y eso me quedó grabado Pero para el resto de mi vida Y dije Algún día Voy a pasar por el tango Si no era cantado Si no era cantado Era bailado Como sea Pero tango al fin El tango siempre nos llega Dicen En algún momento En algún momento de la vida Siempre llega Mirá Dice Tradicionalmente El dicho El tango te espera Y es verdad Y es verdad Es verdad Yo lo puedo comprobar Que he pasado por todos los géneros Bueno he tenido la virtud Y el don que Dios te da De hacer esto que te gusta ¿No? Si bien Lamentablemente No vivo de esto Realmente Pero bien Lo hago con mucho Con mucho gusto Es una pasión Tal cual Uno puede tener Sus pequeños defectos también ¿Vende? Después Lo mío es natural No he ido jamás A una profesora O a un profesor de canto Créeme Que jamás he ido Y es un error A veces Porque me lo han dicho Muchos cantores Profesionales ¿No? Que es Toda la vida Podés estudiar canto Toda Toda la vida Pero El cuidarte No fumar No tomar Hacer una vida Medianamente sana Es buenísimo Te ayuda muchísimo Para esto ¿Me entendés? Y bueno Aquí estamos ¿Dónde has cantado Juan Carlos En estos años? Mirá He andado por todos He andado en festivales En peñas En distintos lugares He recorrido Gran parte del país Mi hijo Que me acompaña Es bailarín de tango Ah Justo que estamos buscando Justo que estamos buscando Lo vamos a comprometer No va Lo tango todavía Bien me vendría A aprender Pero bueno Como dice el tango Te espera Así que El tango te espera Aparte joven La niña Por Dios Si tal cual Este Te decía Mi hijo Que baila Tango y folclore Es una pasión Es una pasión Y con él Recorrí gran parte Del país Con una compañía De tango y folclore Que hace muchos años Se disolvió Por cuestiones personales Y por un hecho Trágico también Que no viene el caso Comentarlo Pero Que fue un hecho Tan Tan conocido A nivel nacional El valet Se llamó El Fortín El fortín Ellos son de Delviso La mayoría Si Yo lo recuerdo Lo recordás Bueno Ellos Este Era un matrimonio Una pareja Los directores Y con ellos Viajábamos Se recodaban fondos Se hacían peñas Y me invitaban a mí A participar Con el valet Porque agregándole Músicos Cantores En esos festivales Ellos iban sumando puntos Claro ¿Me entendés? Que buenísimo Buenísimo Y tuve la suerte De viajar con ellos también ¿Me entendés? Gran parte del país En los grandes festivales Y como último Anoche Quiero pedirle disculpas Por la voz Porque he dormido Nada más que tres horitas He dormido Y bueno Aquí estamos ¿A dónde estuvieron anoche? Santos lugares Mirá Allá fuimos a A una fiesta privada Qué bueno Por suerte Lindo, lindo Por suerte Que de a poco Bueno Se van dando estos permisos Para seguir trabajando De a poco Sí, sin duda Yo tengo la profesión De chofer Trabajo para una empresa De remise En la localidad De Del Viso Hasta la altura De Los Fispar No vamos a dar el nombre De la empresa Porque no nos dio Ni la hora Le he comentado Le he dicho Mirá Che Estamos yendo Para una radio de Pilar Hacemos la propaganda Sí, metele Y quedé haciendo señas No más Claro Hay que pagar el espacio Muchachos Le digo Con cantar No hacemos nada Acá Juan Carlos Nos conoció Por medio del programa El Club del Folclore Se puso en contacto Con nosotros Ahí tomamos comunicación Con él Bueno Y él canta Canta tango Por supuesto Y hoy viene a cantar Algún tanguito Más bien Pero cómo no Con mucho gusto Pidiendo disculpas A la audiencia Porque estamos Con cuatro horas De sueño Nada más Y bueno Esperemos que esto Saca bien Ahí está Con ayuda acá De Noelia Tiene ya los músicos Preparados Track número dos Se vino con la orquesta Se vino con la orquesta En el pendrive En el bolsillo Canta en Entre Matimas de Folclore Juan Carlos Mancilla Con los ojos El sangre De llorar Mi pobreza Vengo a darte Adiós Porque han dicho Cuánto y la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber el valor Que hay en todo mi amor Además del dinero Como sangra el rosal Sin la flor Así sangra mi herida Para arrancarme del pecho Este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más que curante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Sin saber que me muero Sin saber que me muero Sin saber que el valor Sin saber que me muero Sin saber que me muero Quiero quererte, más te juro ante Dios, defender nuestro amor, más allá de la muerte, más te juro ante Dios, defender nuestro amor, más allá de la muerte. Quiero quererte, más te juro ante Dios, defender nuestro amor. Y mirá, como referentes, hay muchos cantores del tango, hay muchos, y grandes, por suerte, gracias a Dios, que fenómenos. Un referente para mí fue Julio Sosa, el varón del tango, Carlos Gardel, después, a ver cómo decirte, el vivir el tango. El vivir, porque son tres minutos de una pasión, de un querer, de un desengaño, de un amor profundo, de todo eso que es lo que tiene el tango, poesía pura, ¿no? Poesía pura, letras profundas y la interpretación tiene que ver con eso, ¿no? Sí, tal cual. Meterse en la letra. Sí, 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 tal cual. No sé si lo hago bien, pero me gusta por lo bueno. Sí, por supuesto que sí. Grande, Juan Carlos Mancilla. Llega, no solo en el tango, creo que en todos los géneros, más que nada, bueno, el tango, el folclor, el chamamé, llega mucho cuando uno lo hace con pasión. Sí, sin duda. Cuando uno canta con el alma, transmite también algo. Por más que uno no tenga una gran voz por ahí, si uno transmite ese sentimiento, la gente lo percibe. Le llega, le llega, la gente le llega, sí. A mí me sorprende, por ejemplo, anoche cantando en esta fiesta que te decía, había chicos, chicos jóvenes, de entre 16, 18, 20 años, y me decían, señor, jamás en mi vida escuché cantar a un cantor de tango. Nunca me gustó el tango porque lo escuchaba a mi papá y me comentaba, dice, estoy sorprendida, sorprendido. Dice, pues la verdad, qué lindo, la verdad. Seguramente algunas letras le habrán llegado de esos tangos gigantes y eso me pone bien, me pone bien porque digo yo, estamos en camino. Sí, estamos en camino. Lamentablemente hay muy, muy, muy poca difusión del tango en la Argentina. Mira, pues se ha perdido desde grandes valores hasta la actualidad, muy pocos programas de tango. A nivel nacional, en los medios de comunicaciones, a nivel radial, sí, existe, pero no se difunde mucho. Hay pocas milongas también. Muy pocas milongas. En Buenos Aires sí tenés algunas que otras, pero muy perdidas, tenés que agarrar. Sí, si están, si manejan Facebook, busquen Orquesta Romántica Milonguera. Yo los otros días posteé algo de ellos, impresionante, son todos pibes jóvenes que tocan tango, pero lo hacen de una manera impresionante, con un, digamos, escenografía mucho más moderna, porque es todo muy colorido, pero ellos vestidos de época, impresionante, muy lindo. Lo que a mí me gustaba, por ejemplo, de los programas, como el de Silvio Soldán, que usted acaba de nombrar, Grandes Valores de hoy de siempre, eran las orquestas. No, no se ve eso ahora tanto, ¿no? Las orquestas tocando tango. Bueno, las radios tenían su orquesta propia. Sí, sí, exactamente. Mirá, una de las cosas que a mí me gustaría, como anteproyecto, ¿no?, a la parte de cultura, de cualquiera que sea la municipalidad, de que se hiciera una embajada cultural, ¿no?, y se convocaran a todos los artistas, a los ejecutantes de tango, y a los cantores, cantoras y cantores de tango también, ¿no?, para que haya un intercambio municipal o provincial, y que esto, a su vez, se haga a nivel nacional, porque vos, fíjate, estamos en el mundo reconocido como... Sí, sí, por supuesto, bueno... No lo digo yo, eso lo dicen los archivos. Le cuento justo ayer, en Colombia, se hizo un encuentro que se llamó Al Sur entre Tango y Mate. Tuvimos la suerte de participar, justo estaba pensando de que tenemos bastantes artistas que cantan tango, y desde acá participamos con un videíto, y en el estereo sí se reconoce mucho la cultura del tango. Sí, 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 tal cual. Para tirar algunos nombres, no me acuerdo de todos, ¿no?, lo tenemos a Walter Ariel, bueno, en nuestro caso a Consuelo Pardo, Alejandra Cisnero también, que también participó el otro día. A Néstor Azorín, gran bailarín de tango. Claro. A Melissa Mercedes Caso. Ah, Melissa también. A Fabián Miró, Fabián Miró también, que dijo que iba a venir al programa, le mandamos un saludo si está escuchando a Fabián. No, tenemos a Alberto Rodríguez, presidente de Erick, no, 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 no me arrojamos, Alberto. Se va a enojar, se va a enojar con el... ¿Tenemos Bachi aquí el otro día? Sí, 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 sí. ¿A Gustavo Bachi? No, solo unos cuantos. Alejandra Cisneros. También estuvo la chica que fue presidenta del Tango Club. ¿Cómo es? ¿Cómo fue el nombre ahora? Sí, Debussy. Sí, Debussy. 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 Sí, sí. Debussy. Bueno, tenemos varios, che. Varios. Tenemos que... Mirá, si no tenemos una embajada. Sí, tal cual. Y todo acá encima, ¿viste? No es que tenemos que ir a buscar a la capital. No tenemos al profe David Martínez también, bailarín de tango. Como bailarín de tango. Sí, sí. Hay un chico bailarín de tango que vos lo nombraste hace un ratito. Néstor Sorín. Sorín. Él estuvo en el Festival Mundial de Tango, ¿no? Claro, estuvo en Japón. Estuvo en giras. Sí, sí, anduvo. Vos sabés que yo fui a cantar a una cena, a una fiesta. Fue por... En Panamericana, a la altura de la entrada al barrio La Lomada. Hay un restaurante por ahí cerca. No recuerdo porque era hace muchos años. Y estaba bailando él. Qué maravilla. Qué representante que tenemos. En el mundo, ¿no? Un argentino por el mundo. Y tantos, tantos que han pasado como quien se nos fue hace poquito, Juan Carlos Cope. Maravilla. Hablo de estas cosas porque a lo mejor quizás por ahí tienen una referencia ustedes de lo que es tango. Pero como me decía ella, el tango te espera. Bueno, yo lo nombro. Un gran bailarín que fue uno, Virulazo y otros más, ¿no? Grandes, grandes figuras como bailarines de tango. Y que nos han representado en el mundo, ¿no? Con tango argentino también. Donde han ido figuras importantes. Desde la VIE, te cuento, por ejemplo. De ahí para abajo. Grandes, grandes figuras. Y ahora pronto vamos a mandar embajadores también para Cuba, para todos esos países centroamericanos. Totalmente. Se trata de bailarines, bailarinas, perdón, bailarines, bailarinas, cantor, cantora, porque estoy... Quiero saberlo. Antes de pedirle a Juan Carlos un tema más, no sé si tenemos algún mensajito, algo... Tenemos uno que nos quedó en Entre Mate y Mate Folklore, en Radio Federal, de Alicia Leonor Vitulio. Uy, Alicia. Hola, amigos. Un gran cariño, Alicia. Feliz inicio del otoño. Bien. Ahí está. Bueno, para ellos al revés, ¿no? Claro. Exacto. ¿La primavera? Ellos empiezan la primavera. ¿Pueden ir para allá? Avisen, manden mensajitos. Seguir a ir a toda costa, ¿eh? Buenas tardes. Como sea. Las vamos a tener que atar. Saludo a toda la familia Biman, mi amigo Eugenio, que ayer estuvimos compartiendo unos tintillos. Y a Silvia Ayala, que también nos está escuchando. Tintillos. 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 Con píxas, ¿le gusta? Con qué manera de decirlo. Con ese final. Escuchame. Saludos a Claudia Galván, también, que está escuchando. Buenas tardes, ya lo nombré. Y me parece que estaba Olga de Peña Los Matacos por ahí, ¿no? Olga Godoy Estefani. Sí, también está por ahí. Para ellos un beso grande. Bueno, Juan Carlos, ¿usted irá? Sí. ¿Qué tiene ganas de...? Mirá, tengo preparado esta la sonidista por ahí. Este, un tangazo. Los Mareados es el track número cinco. Muy bien, qué grande. Allá vamos con Los Mareados. Nos mariamos. Rara como encendida Te ha llevamiento linda y fatal Bebías y en el fragor de champagne Lo creías por no llorar Pena, medio encontrarte Pues al mirarte Yo vi brillar Tus ojos Con un eléctrico ardor Tus bellos ojos Que tanto adoré Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y no saben los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche bebé Esta noche beberemos Porque ya no volveremos A vernos mal Hoy Hoy Vas a entrar En mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevo a mi alma herida Amor Pesar Terror Hoy Vas a entrar En mi pasado Y hoy Y hoy Nuevas ventas Tomaremos Qué grande Ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay Mira lo que Quedó Tres Tres cosas llevo a mi alma herida Amor Amor Pesar Dolor Amor Vas a entrar En mi pasado En el pasado De mi vida Tres cosas llevo a mi alma herida Amor Pesar Dolor Ay Vas a entrar En mi pasado Y hoy Nuevas ventas Tomaremos Qué grande Silla Nuestro amor Y sin embargo Ay Mira Lo que Quedó Grande Muy bien Juan Carlos Juan Carlos Mancilla Gracias Qué lindo tango Gracias Sí Sin duda Vos sabés que es un trío espectacular Son muchachos que me acompañan hace muchos años Al cual les mando un saludo Seguramente deben estar durmiendo Muy domingo hoy Andá, hoy es domingo Sí, mandarle un saludo a la familia también Y a los grandes amigos que nos están escuchando Allá en Delviso Allá en Delviso En la localidad de Delviso Este, como mi tierra natal La hice mía allá a Delviso Por supuesto Por los años que me cobija, ¿no? Y los amigos Presidente, estamos hablando de grandes cantores Y nos olvidamos de mencionar a Norma Belli también De los pavos de Delviso Sí, sí, sí A ver si la invitamos No, hay muchos La verdad que es injusto, ¿no? Porque la verdad que son varios Y seguramente nos olvidamos de alguno Le pedimos perdón al que nos olvidamos Pero así rapidito uno hace memoria Y son varios, ¿eh? Son varios Bueno, Juan Carlos Muchísimas gracias por la visita Esperemos pronto que se vuelva a repetir Sí, como no Con mucho gusto En primer lugar Agradecerle nuevamente la invitación a ustedes Gracias profundas A la operadora La que hace magia Sin ella es difícil que salgamos nosotros Sin duda Noelia, mi cariño y mi respeto por vos Muchas gracias a todos A la audiencia Y bueno, estoy a disposición de ustedes cuando quieran Gracias por la invitación ¿Tiene algún, antes que se vaya, para poder contactar con ustedes Por alguna presentación? Sí, sí Justamente estoy Le estaba diciendo a mi hijo Que el que me maneja la situación Claro El Instagram Y todo lo demás Estamos cambiando el número Entonces yo lo llamaría en la semana Si no soy yo, va a ser él Para pasar el contacto El nuevo contacto Sí Perfecto Así vamos a estar Cuando subimos la nota a YouTube Ahí agregamos el número Dale, dale, dale No hay ningún problema Así la gente se puede comunicar también con usted Nuevamente gracias Profundamente gracias Gracias, Juan Carlos Ahí estamos Juan Carlos Mancilla Entre Mati y Mati Fulcone Bueno, este Tenemos en minutos nomás una comunicación con Mucha Carabajal A las 12 faltan 5 minutos Vamos a escuchar algún tema mientras hacemos tiempo ¿Les parece? Dale, por supuesto Del Oscar Carabajal Estuvieron aquí en Pilar cerrando fiestas patronales Sí, señor Sí, señor Año A ver 19 Tenemos Uy, este está lindo, ¿eh? El número 15 puede ser este, Noelia Yuspeños Sí, es un grupo de la ciudad de Cosquín Que van a ser mis flores de Chacarera Tenemos el gusto de que Sebastián, Soleil y Eva Márquez Hayan estado en la producción del video de Yuspeños Este, como en la parte técnica, ¿no? Este, me han pasado este material Así que escuchamos a Yuspeños Y a la vuelta quizás Ya estemos en comunicación con Mucha Carabajal Meta nomás Yo soy flor de Chacarera Cofla suelta en el camino Guitarra bañada en luna Sombrita del peregrino Rico a rico en los bañados Soy fruto de Salamanca Mi grito grita en mis venas Y sube mi garganta No soy flor, soy un capullo La Chacarera me pijo Esperando a que florezca Volví de viento camino El viento levanta coplas De esta flor de Chacarera Y con la desparrama Mi bómbola se entreverá En las siestras amarillas El diablo repiquetea Quemando los pastizales Quemando los pastizales En su loca Chacarera Que me cuesta un lejos Y el lejos de la lluvia Y el cúrano Quisiera De la lluvia De su palma Que migrino Y el cúrano Y el cúrano Y el cúrano Y el cúrano Es como si acercas Y al cúrano Cércame hasta tu boca, llévame a tu salamanca, el viento levanta coplas de esta flor de chacarera, mi grito las desparrama, mi bómbola se entreguerá.